Amanecer, el viernes 13 de octubre, vamos a una nueva porción, un nuevo día de aventura y corazón de Turquía, en las distintas ciudades de interés turístico. Y observamos el mar Geo, blindante de alguna forma con Grecia, es el mar que divide ambos países, países que vamos a visitar, bueno ya lo estamos visitando y en algunos días más estaremos en Grecia y en Atenas. Se despunta la mañana para embarcar rumbo a Grecia, a Icos, a la isla de Icos, que está muy cercana aquí en el mar Geo a Turquía, pero pertenece a Grecia, por eso hicimos trámite de pasaporte, etc. Y vamos a pasar un día en Icos, una de las islas griegas en el mar Geo. Bueno, ya embarcados para ir rumbo a Icos, a la isla griega, pronto por soltar amarras. En la previa, antes de salir con el barco, una imagen más del puerto. Bueno, ahora sí, partió el barco desde el puerto de Turquía rumbo a Icos, isla griega. En esta mañana, 8 de la mañana, del viernes 13 de octubre. Navegando por el mar Geo, el divisor de aguas entre Turquía y Grecia. Aquí simplemente vamos a estar 35 minutos, 35 minutos de viaje rumbo a Icos, una cercana isla griega, cercana, digo, al territorio de Turquía. Y aquí vemos la magnificencia y el color del mar Geo. El territorio, la consta a varios y varios metros. Seguimos cruzando el mar Geo rumbo a la isla de Icos, que nos espera. Este lugar está un poco más resguardado por el fuerte viento existente, puesto que el barco es lógicamente sin ventanas, como es entre todo el viento. Y aquí vamos a freccer un poco. Ahí vemos, un tiro de fondo. Y la gente, mucha gente en esta parte, estamos listos adentro, cubierta. Se divisa tierra allá lejos. Unos minutos más para llegar a la isla griega de Icos. El arco está llegando por el mar Geo a las costas griegas. Irémos en breve a la isla de Icos. La música nos recibe el país helénico. Dina es el nombre, sigue Constantina, y nuestro conductor es Giannis. Y nos dirigimos hacia el sur de la isla de Icos. Icos, se pronuncia Icos. Sí. No con... No, no Icos, no. Se escribe con Che en latín o en español, en inglés. Pero en griego se escribe con X. Y el X en griego se pronuncia como el J en español. Icos. Muy bien, sí. Cali, 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 cali es buenos días en griego. Cali, 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 cali. Muy bien. Y gracias es eυχaristou. Difícil. Hay tiempo. Hay tiempo para aprender gluos y... La palabra eucaristía que la utilizamos en la iglesia. Y viene del eucaristó, es lo mismo. E, u en griego se pronuncia como e, efe. Eυχaristou. Pues, la isla de Xíos forma parte del grupo de las islas del noreste mar Egeo. Y también forma la perifera o la provincia del mar Egeo septentrional, todas las islas. Ese grupo incluye también islas, la isla de Lesbos y Lemnos que se encuentran al norte de Xíos. Detrás está el norte. La isla de Samos y de la isla de Icaria, al sur de Xíos, forman la comarca, la periferia del mar Egeo septentrional. La isla tiene una población permanente de 53.000 de personas. Y casi la mitad vive en la ciudad. La ciudad la hemos dejado detrás. La ciudad es la parte del puerto a la vez. El puerto es también la capital de la isla. No hay otra ciudad como ciudad. Hay solo pueblos en toda la isla de Xíos. 66 varios pueblos. Y en la población permanente de 53.000 de personas hay... Añadimos alrededor de 10.000 de personas, de estudiantes. Y de personal militar que vienen aquí y no se quedan para siempre. Los estudiantes pueden quedarse hasta 4 o 5 años. Los griegos que trabajan en el militar deben cambiar cada 5 o 10 años a sitios. Y hay mucha gente aquí, locales y gente de otros lugares de Grecia que trabajan en el militar. 2.000 y las griegas son 200 habitantes. La isla de Xíos es la quinta. De las más grandes. Y por la derecha vemos el aeropuerto de Xíos, que se llama aeropuerto Homero. Del Homero, poeta épico. Lo conocen quizás. Vamos a hablar sobre Homero al fin de nuestra exclusión. Sí, vamos a decir algunas cositas cuando volvemos. El aeropuerto se construyó durante los fines de la década de los 60, los principios de los 70 y conecta la isla con Atenas, por supuesto. La capital de Grecia se encuentra al centro de Grecia continental, Atenas, y tiene casi la mitad de la población de Grecia. Grecia tiene una población de casi 11 millones. Y en Atenas, en la ciudad, hay 3,5 y en toda la provincia de Ática, se llama la provincia de Atenas, cerca de 5 millones. Pues, hay vueltos hacia Atenas cada día, 2, 3 veces por día. Hay también vueltos hacia Tesalónica, que es la segunda ciudad más grande de Grecia. Se encuentra al norte. Es la capital, decimos, de la provincia de Macedonia, la patria de Alejandro Magno. Según la historia griega, la Tesalónica y la ciudad, que tiene un millón de población, el nombre de Tesalónica y bien, es el nombre de una de las hermanas de Alejandro Magno, para ayudar sobre la historia de Grecia. Y en el periodo de verano, hay vueltos charter de otras islas y hacia otras islas griegas, como Creta, por ejemplo, la isla de Creta, o la isla de Santorín y de Míkonos. Y también hay vueltos charter desde los países escambinados. Según la mitología griega, se enamoró con una ninfa de aquí, de la isla. Una ninfa, discúlpame por la voz, pero es la temperatura que cambió mucho. Pues, cuando le quedaron a la ninfa los dolores de parto. El hijo que se nació, el hijo, un varón, le dan el nombre de Nieve, de Chióni, a Chióni. Y se volvió a ser un héroe muy importante para la isla. Y de ese modo, llamaron la isla Gíos de Chióni, del héroe, del hijo de Poseidóni. Ahora entramos en una parte, un barrio, decimos, fuera de la ciudad, fuera de la capital, que se llama Campos. Campos viene del campo, en la palabra en latín, que en griego significa valle. Pero para aquí, para la isla, es algo, no es solo un valle, tiene un poquito de historia interesante, porque en el periodo bizantino, los nobles bizantinos que vivían en la fortaleza de la ciudad, en la capital, necesitan en algún momento, en el siglo XI, casas al campo, casas de vacaciones. Hay que imaginar que el mar estaba más cerca en el lugar que cruzamos, y construyen aquí los genoveses, en el siglo XI, sus casas, casas como torres, a día, sobre diálogo. A día se refiere a que hay goma de máscara, que es muy característica de Gíos, y que tiene propiedades curativas, a través del árbol de lentillo, que se queda la goma de máscara. Hablamos pues de una goma de máscara, que tiene propiedades antibacteriales, que es un remedio a la vez, y hoy en día, quizás, el uso más famoso, de la goma de máscara de Gíos, es casi como una especie. Polverizamos los cristalitos de la resina, y añadimos el polvo en postres, en dulces. Y lo sé que es un producto casi desconocido al mundo occidental, pero es casi lo contrario para el mundo oriental. Las exportaciones más grandes de la resina, de la chicle de Gíos, se dirigen hacia Turquía, hacia Egipto y los países árabes. Decimos en el autobús que las paredes de las casas formaban la muralla. hay que utilizar nuestra imaginación y borar todas las puertas, los balcones, las ventanas, no existía nada, ninguna apertura por aquí. Las paredes detrás formaban la muralla. y ahora hay otros puntos para entrar hacia el interior del pueblo. Sin embargo, entonces, solo una entrada. Y al fondo del camino vemos una de las cinco torres que tenía el pueblo de Mestá, alrededor de las murallas. Hay otra más, al otro lado, que forma parte de una casa, la torre. Estamos por esta callecita, en el pueblo de Mestá, muy particular, en la isla de Gíos. Y aquí vemos las piedras, el túnel, el túnel, como dice el amigo. Un tránsito muy particular por estas callejuelas estrechas de piedra a ambos costados que marcan la historia a pleno de civil sesiones pasadas. Ahora vemos un paneito corto por las calles que nos van a derivar tal vez en el centro, en la plaza central. Voy a ingresar a la iglesia en este sector de la ciudad. Cuando la guía nos decía, entre otras cosas, Mastija de Giros. Mastija de Giros es la goma de Mastaja. La construcción de la iglesia empece en 1864. Decimos otra vez que está construida encima de las ruinas de la torre central. El tamaño pues de la iglesia es casi el mismo tamaño que tenía la torre. es una iglesia ortodoxa y dedicada a los arcángeles Miguel y Gabriel. En el conóstasis, el conóstasis es la que lleva los iconos y protege el altar. Detrás se encuentra el altar de la iglesia. Los iconos cubiertos con la plata por la izquierda es Miguel, por la derecha, Gabriel. Y para la isla, lo que es típico, lo vemos en todas las iglesias, es relativamente nueva, porque no se trata de una iglesia bizantina, un monumento. Es el azul, el color azul que tenemos para el techo y el blanco iconostasis. En otros lugares, el iconostasis puede ser de otro color o de otro material, de madera tallada. Aquí, en todas las iglesias del periodo actual, decimos, hay azul y blanco. Bueno, en la parte central, distintos cafés coquetos, chicos, apretaditos, pintorescos. Para filmar y para apagar, lo vuelves a apretar. Acá lo vemos a Glenn tomando el famoso helado de mastique. Tiene algún sabor. Dale, toma. Bueno, estamos entonces probando el mastique, que parece un helado de crema. No, es muy gustoso, por lo menos con respecto a la crema argentina. Pero bueno, dicen que acá es lo más... Donde fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Es lo local. Y bueno, estamos probando como buenos visitantes de la isla acá. Estamos visitando el mastique. Y bueno, a disfrutar. Acá sí está bien. Bueno, dejando la plaza atrás seguimos el tránsito por las callesitas de piedra, de que sí. Angostas, simpáticas, pintorescas. en esta agradable mañana de viernes. La ciudad de piedra, se podría decir. con las callesitas que salen a un lado y a otro. de que sí. Gracias. Gracias. Gracias.